¿Alguien viene? ¡Le disparo! ¡Le disparé! ¡Le disparé y se fue! ¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Eje, belleza! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. El día de hoy con un juego de terror llamado No dejes tu TV encendida. No, ya vale más. Este juego tiene distintos finales, así que el objetivo va a ser desbloquear su mayoría. Y lo otro será descubrir cuál es ese misterioso secreto que oculta ese televisor embrujado. Estoy ya en mi casa. ¿Y por qué tengo tantos cuadros de Snap? ¿Será que soy fanática? Bueno, vamos a revisar, ¿no? El objetivo dice, mira a tu alrededor. Vamos a abrir la puerta. Aquí tenemos un baño. Aquí tenemos otro cuadro que no sé qué sea. Vamos a abrir eso aquí. Voy a echar un vistazo a toda la casa porque la verdad no sé lo que tengo que hacer. ¿Y ese cuadro? ¿Por qué ese cuadro? ¿Puedo abrir esto? Uy, sí puedo abrirlo. ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos... ¡Ah, un peluche! No lo puedo tomar. Uy, parece un Kakashi de Naruto. Puedo prender las luces. Vamos a abrir aquí. Aquí tenemos... ¡Ah! Ya di la vuelta completa a mi casa. Está bien. Dice que el primer objetivo es tomar una ducha. Vamos a hacer primero caso a todo lo que nos digan los objetivos porque supuestamente quizás ahí podemos desbloquear el primer final. Voy a tomar una duchita, amigos. Tápense los ojos. ¡Me estoy bañando con ropa! Ya me bañé. Ahora tengo que hacer... Apagar esto, ¿no? Y ahora tengo que secarme. ¿Pero con qué me seco? ¡Ah, hay una toalla! Vamos a usar esta toalla para secarnos, chicos. Aunque me bañé con todo y ropa. Ya está. Consigue la hamburguesa de la nevera. ¿Dónde está la nevera? ¡Ah! Esta es la nevera. Bastante fácil. ¡Uy! Pero ese color de hamburguesa, amigos, está un poco extraña. Tengo la hamburguesa acá. Y ahora cocina la hamburguesa en el microondas. ¿Esta es el microondas? Vamos a ponerla. Cerramos. Cerramos aquí. Y voy a cerrar la nevera porque puedo gastar mucha energía en eso. ¿Cuánto le falta? ¿14 segundos? ¿Es en serio? Bueno, ¿qué puedo hacer mientras? ¿Puedo encender la televisión? No. Todavía tengo que hacer otras cosas, me dice. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? Eso parece una chica deforme. No sé por qué me gusta tener esos cuadros en mi casa. O sea, es un poco terrorífico esto. ¡Uh! La hamburguesa ya está lista. Y cambió de color. Impresionantemente cambió de color. Ahora come la hamburguesa. Bueno, ¿vamos a comerla? Supongo que la hamburguesa no me va a hacer nada malo, ¿no? Y me tengo que lavar las manos. Me las voy a lavar aquí. Hasta ahora todo tranquilo, chicos. Esto no da miedo. Vamos a apagar esto para no botar el agua. Enciende el televisor. Ok, amigos. No sé por qué siento que... Esto no se puede abrir. Siento que lo terrorífico va a venir cuando encienda la televisión. No sé por qué. Pero bueno, vamos a encenderla. Es el objetivo. Vamos a intentar hacer el primer final. Tengo que sentarme en el sofá. Y aquí vamos a ver la televisión. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Todo normal? ¿Qué es eso? ¿Una playa? ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡No! Me estoy quedando dormida. Espero que no ocurra nada. Nada malo. Espero que no nos vaya a salir el chamuco. ¡No! Y aquí empieza lo turbio, ¿no? Seguro. ¿Qué fue eso? ¡Wow! ¿Qué es eso que está en el televisor? ¿Qué es esa cosa? ¡Qué miedo! Dice que tenemos que conseguir un arma. ¿Un arma? ¿En serio? ¿Y dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Aquí no hay ningún arma. ¿Quién me dijo que había un arma aquí? No hay arma, amigos. ¿Y dónde está la luz? ¿Puedes encender la luz? ¿Aquí hay un arma? ¿Un arma aquí? ¿No? Me va a atrapar sí o sí, ¿ok? Me va a atrapar porque yo no la consigo. ¿Estará en esta mesa? ¿Estará aquí? No, salí a la calle. No conseguí el arma. ¡Abre, abre, abre! ¡Me escondo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Uy! ¡Llego a la casa! ¡Llego a la casa! ¡No! ¡No! Espero que no abra el armario. ¡No! ¡No! ¡Y faldo! ¿Pero dónde estaba el arma? A ver, dejadme en los comentarios el minuto exacto donde me pasa el arma porque estoy casi segura que me habré pasado el arma. Soy ciega cuando juego, ¿ok? ¡No! ¡Muerte trágica! ¿El cuerpo fue encontrado detrás de la casa por una... ¿Garbaje truck local? No se conoce más información sobre este incidente. Podría haber sido un... Bueno, nos sacamos un primer final. No era el final que buscaba, ¿de acuerdo? No era el final que buscaba. Quería buscar el final real, supuestamente, que es donde consigo el arma. Pero bueno, creo que vamos a repetir. Vamos a ir ahora por el segundo final, amigos. Acabo de volver a repetir todo y en teoría ahora vamos a ir a buscar la pistola, ¿ok? El arma que no pudimos conseguir. Tengo muy poco tiempo para buscar esa arma, así que tengo que ser súper rápida. Rápido, 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 rápido. Vamos a prender las luces. Aquí no está. Vamos, 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 vamos. Tenemos que ser muy rápidos. ¿Dónde está el arma? ¿Pero dónde está el arma? Es que no la consigo en ningún lado. Uy, ¿será que está aquí en el armario? ¿En el armario? Aquí no está, aquí no está. Vamos, vamos, vamos. ¿Y aquí? Tampoco. ¿Aquí con Freddy? ¿Estará con Freddy? No, no está con Freddy. Ok, me están trolleando. Me están trolleando. ¿Dónde está el arma? No está aquí tampoco. Valí. Valí verdura, chicos. ¿No está aquí? Voy a encender esta luz. Aquí tampoco está. No, no puede ser. Aquí está, aquí está, aquí está. La tengo, la tengo, la tengo. Disparar el televisor, me dice. Toma. Lo logré, ¿no? Estaba cerca. Estaba en la mesita al lado del mueble. ¿Vieron eso? Logramos el buen final, ¿no? Qué nervios. Sí, botamos el televisor. Bien, let's go. No sé si este sería uno de los finales principales. Pero aquí básicamente le disparamos al televisor y sobrevivimos. Esta vez no quiero hacer lo que dicen los objetivos porque estoy casi, casi segura de que podemos hacer otro final sin hacer esos objetivos. La cosa es que habría que averiguar qué se puede hacer, ¿no? Aquí hay una, lavarme las manos. No creo que sea algo relevante en la historia. El inodoro creo que se abre. ¿Qué tiene esto? Ah, es que parece que pudimos sumergirnos en el agua. No, no me deja sumergirme en el agua. Esto se puede abrir. Vamos a buscar más finales, chicos. Estoy casi segura que este juego tiene más finales, pero la cosa es conseguirlos. Y creo que hay una habitación que no he revisado de la casa. Esta habitación no la he revisado nunca, creo. No, nunca he venido acá. ¿Puedo abrir esto? Ok, estamos abriendo la cochera. ¿Será que me puedo ir en el auto? Necesitaría las llaves. ¡Uy, una caja fuerte! Hay que buscar un código para la caja fuerte. Esto sirve para el baño, ¿no? Este es de un sopapo, lo que sea. ¿En bolo? ¿Sería más así, en bolo? ¿Puedo usar esto en el baño? Quizás esto me haga desbloquear algo. Ojo, ojito, chicos. Quizás con esto podemos desbloquear. Uy, dejé botando el agua. Estoy malgastando el agua. Aquí, aquí podemos poner esto. No. Ahí. ¡Oh! Una llave blanca. Una llave amarilla. Amarilla. Déjenme cerrar el agua un momento, chicos. No puedo dejar que se malgaste el agua ni siquiera en un juego. ¿Dónde puedo usar esta llave amarilla? Debe haber algo en que las podemos usar. No creo que sea en la caja fuerte o sí. En la caja fuerte no puedo usar la llave amarilla. No. Necesito un código. ¿En el auto? Quizás esta es la llave del auto. ¿Y me puedo escapar? No. Creo que el auto necesita combustible. Aquí hay otra casa. Quizás aquí vamos a usar esta llave amarilla. Y con la llave amarilla vamos a poder desbloquear otro final, ¿no? Vamos a ver. No. Esta no es la... Hay que buscar entonces dos llaves. Tenemos en cuenta eso. Tenemos que buscar dos llaves y no es esta llave amarilla. Entonces, ¿dónde voy a usar esta llave amarilla? Voy a ver. ¡Oh! Miren, 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 miren. Una escalera. Una escalera. Ok. Si subo por acá, de pronto con esta llave... ¡Esta era la llave de la escotilla! Esta era la llave de la escotilla. Ok. Estamos en el lático. Estamos en el lático. Quizás aquí... Este es el código. Hay dos números. Dice que podemos llamar a la policía con 991 o el otro número. Vamos a guardar este número porque quizás esto puede servir para usar el teléfono y desbloquear otro final. Me tinca que aquí con esto podemos desbloquear otro final. Pero quiero ver primero que podemos revisar las cajas. Quizás aquí podemos encontrar algo. No se encontró nada. Creo que voy a revisar todas las cajas del lático, ¿ok? Quizás aquí podemos pillar algo nuevo. Acabo de conseguir una linterna. En esta caja había una linterna. Miren. Esto me puede servir para la noche. No sé para qué. Pero quizás para escaparme del bicho voy a seguir buscando. Quizás pueda encontrar otra cosa. ¡Uy! Miren. Encontré munición. Acabo de encontrar munición también. Acabo de encontrar munición. Esto está bien. Estoy revisando todas las cajas y hasta ahora lo que he encontrado es una linterna y munición. Me viene bastante bien para el final porque la noche como todo se pone oscuro. Puedo ver bastante bien. Y aparte la munición me sirve como para tener más balas. Quizás con esto puedo atacar directamente al bicho y no al televisor. ¿Más municiones? ¿En serio? Acabo de conseguir dos municiones. Tendríamos un total de dos más la que tiene el arma tres. Así que tendríamos como tres balas. Quizás esta la podemos usar con el bicho que se mete a la casa. ¿Y aquí qué tenemos? Detrás de esto un esquivito. Y les puedo apretarlo, ¿no? Miren. Un código. Detrás del inodoro hay un código. Y este código posiblemente es el que se coloque en la caja fuerte. Creo que con todo lo que encontramos en el ático podemos desbloquear varios finales. Vamos a abrir primero la caja fuerte. Tengo el código. El código era 318653. Se abrió. ¿Qué es esto? ¿Otra llave? ¿Esta puede ser la llave de la casa? ¿La llave del garage? Tengo la llave del garage. Ahora que abrí la caja fuerte acabo de desbloquear el garage. ¿Y aquí qué puede haber? Vamos a abrir. ¿Y esto? Combustible. Combustible para el auto. Creo que aquí podemos desbloquear el final de que nos vamos en el auto. O algo así. Un final para sobrevivir puede ser. Sin necesidad de que llegue la noche. Vamos a intentarlo. No sé. Por aquí creo que había una parte donde se podía colocar el combustible. Aquí está. Y... ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Let's go! Desbloqueamos otro final, creo. Creo que sí, ¿no? El final del combustible. ¡Escendimos el auto! ¡Nos vamos! ¡Oh, miren! ¡Ahí estaba! ¿Me vieron? ¡No! ¡Me distraje y choqué! No creo que haya sobrevivido con este final. ¡No! El chamuco me hizo que chocara. Final principal. Fuga falsa. Explotado. ¡Espardo! Vamos a intentar otra cosa. Vamos a hacer exactamente lo mismo que dicen los objetivos. Pero vamos a llamar al 911. Quizás eso pueda desbloquear también otro final. Es que tiene tantos finales que a veces sin querer termino con un final distinto. Rápido, 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 rápido. Vamos a llamar al 911. También tengo el número del electricista, pero... ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me deja usar el teléfono! ¡No me deja usar el teléfono! ¡No te lo puedo creer! ¡No! Riturbia, amigas. Ah, está tomando el teléfono por mí. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No! ¡Espardo! Acabamos de desbloquear otro final. Donde hemos fallecido una vez más. Tengo ya las dos municiones y la linterna. Así que lo que voy a hacer es bajar. Hacer todo lo normal del objetivo hasta la parte donde me dice enciende el televisor. Y ahí voy a subir al ático y voy a intentar encender este televisor. A ver si desbloqueamos otro final súper raro. Aquí está el televisor. ¿Lo puedo encender? ¡Oh! ¡No lo puedo encender! Pensé que podía encenderlo. ¡Qué estafa! Entonces, como no se puede, voy a bajar. Voy a encender este. Y vamos a buscar el arma rápido porque tengo tres municiones. Y vamos a intentar atacar el chamuco. Decídeme mucha suerte. Voy a encender esto. Esta vez vamos a salir vivos, amigos. Vamos a salir vivos. Voy a sentarme en el sofá. Y se viene lo turbio. Ok. Tengo que buscar rápidamente el arma. Porque tengo tres municiones y el objetivo va a ser dispararle. ¿Ok? El objetivo va a ser dispararle. Decídeme mucha suerte ahí en el chat. Rápido, rápido. Ahí. Se apagaron las luces. No. Returbio, amigo. Me da miedo cuando escucho esa voz. Bien. Tengo una linterna. Tengo una linterna. Así que vamos a buscar rápido, rápido, rápido la munición. El arma, el arma, el arma. ¿Dónde está? Aquí está. La tengo. Ahora. En vez de dispararle al televisor. Pero es que por dónde va a entrar el chamuco. Es que no tengo ni idea por dónde va a entrar el chamuco. Pero. Quizás vaya a entrar por esa puerta. Voy a encender las luces. Estoy casi segura que va a entrar por ahí. Así que vamos a intentar apuntarle bien. Aquí te puedo ver, amigo. Entra por esa puerta. Acércate nomás. Siete segundos. Siete segundos. Espero que esto funcione. Vamos a tratar de desbloquear otro final. Siete segundos. Alguien viene. ¿Alguien viene? ¿Le disparo? ¿Le disparé? ¿Le disparé? ¿Le disparé y se fue? ¡Uy! ¡Funcionó! ¡Wow! Amigo, returbio. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí porque seguro va a intentar volver a entrar. ¡A mi casa no entra, chamuco! ¡Alejate de mi casa! Me voy a quedar así. ¡Ahí viene! ¡Viene, viene! Pero ojalá que sea por la puerta, ¿no? ¿O se va a meter por el garage? ¿Pasó por el lado? ¿Por dónde viene? ¡Qué nervios! Dije que le dio la vuelta a la casa. No sé si va a entrar por la puerta, pero... Escuché como que estaba encendiendo el auto. Creo que está intentando... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Estaba intentando escaparse por el auto! ¡No! ¡Qué susto, wey! ¡Qué susto, wey! ¡Qué susto, wey! Casi se me sale el corazón. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí, chicos. Me voy a quedar aquí, wey. Me voy a quedar aquí, wey. ¡No voy a salir del baño! No voy a salir del baño. Me queda una sola bala. Creo que si la uso, gano. Creo que si la uso... Puedo desbloquear ese final. ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Acércate, wey! Vamos a quedarnos en la puerta. No me la voy a salir. No, no, no voy a salir. Pero escuché como que estaba intentando encender el auto. ¿Qué se hace que iría a escapar? Ahí viene. ¡Toma! ¡Uy! Se lo van las restantes. ¡Sí! Desbloqueo otro final, ¿no? ¡Sí! ¿No? ¡Sí! ¡Let's go! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué un auto? Ah, intentó escaparse en el auto. Y ahí voy yo. Lo estoy siguiendo. ¿Qué es eso? Su cara. ¡Qué miedo! Ahí lo vi que se va. Y ahora... ¿Qué le va a pasar? ¡No! ¡Se ha estrellado! Ahora vamos a llamar a Tomás. Recordad que el número lo teníamos en el ático. Ya lo tengo. Lo anoté en un papelito y lo voy a poner aquí. Era 0309112345. ¡Let's go! Marquemos. Vamos a ver si nos atiende Tomás. ¡Qué nervios! Esto puede ser otro final, ¿no? Atendió. ¡Hey! ¿Qué pasa? Esa es la voz de Tomás. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Me va bien. Así que sobre la resaca del próximo viernes... No creo que pueda ir, dice. Parece que se iban a juntar. He tenido algunos problemas con mis padres. Vamos a decirle que no es importante, pero que le tengo que contar algo. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo en el pecho? ¡Uy! Le voy a contar de una criatura que encontré. He pillado una criatura extraña, le dije. Espera, ¿tenía una cara blanca espeluznante? Sí, creo que tú más has visto la criatura que me estoy topando. Escucha, ¿te acuerdas de ese peluche que te di? Tengo que hablar contigo sobre eso. Oh, ¿ese es el peluche que está en la habitación, el negro? Cuando lo tenía en mi habitación, antes de dártelo, ¿hacía cosas raras con mi vida? ¿Y por qué me dio ese peluche? Vi lo que habías descrito antes. Una criatura altinegra con una cara sonriente y espeluznante. Los sucesos ocurrieron en intervalos aleatorios. Unos días no había nada y el otro día se veía mucho. Pero después de dártelo, dejó de hacerlo. O sea, paró. ¿Y por qué me dio un muñeco diabólico? ¿Por qué me dio ese muñeco? Le voy a responder esto. Si sabías todo esto, ¿por qué me lo diste? ¿Por qué no te deshiciste de él por completo? Le marqué la opción. Vamos a ver qué nos dice. ¿Está pensando? Es demasiado tarde. ¿Y esa voz? ¿What? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué estoy respirando así? Parece que a Thomas se le metió el chamuco con el muñeco que nos dio. ¡Ay, no! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¡Wow! Me estoy dando cuenta que si presiono... Ten cuidado con él. Que si presiona el peluche de Freddy me va diciendo cosas súper turbias. Miren eso. Ten cuidado con él. Está bien si no tienes amigos. Tu bático es un lugar bastante agradable. Genial que esté aquí ahora. No fue agradable allí arriba con ellos. ¿Con ellos? ¿Qué hay en el ático? Creo que otro final va a ser irme al ático. Por lo que me está diciendo, ¿no? Se me acaba de ocurrir una idea súper loca. Que es intentar encerrarlo en el ático y luego llamar al 911. No creo que esto funcione, pero lo voy a intentar. ¿Ven que esto se puede encerrar y abrir? No creo que funcione esta técnica, pero lo voy a intentar. Miren, rápido. Vamos a buscar el arma. Vamos a buscar el arma. Uy, qué suerte tuve. Vamos a subir al ático. El ático no lo puedo cerrar. Así que yo haría. Estoy en el ático y la idea es... ¿Este televisor se encendió? ¿Vieron eso? Este televisor no estaba encendido antes. Lo que confiero a mi teoría es que aquí en el ático puede pasar algo. Quizás deba dispararle para ralentizarlo y hacer que entre como en este televisor o algo así. Bueno, vamos a descubrirlo ahora. Tiene que entrar por aquí. Sí o sí. Oh, qué nervios. Estamos haciendo que suba al ático. Oh, ¿y qué pasa si disparaste el televisor? No me deja disparar el televisor. ¿Y todavía no ha subido? No puedo dispararle a este televisor. 18, 17. Se acaban los segundos. Creo que no me vio. 7, 6, 5, 4. ¿Gané, no? ¿Otro final? Uf, creo que sí. Uy, sobreviví. Creo, ¿no? Sí, let's go. Sobreviviste. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego!